Donde todo lo que puedas imaginar y lo que no puedas imaginar también está a la venta. Por ejemplo, vamos a analizar algunos de estos anuncios locos de Wallapuf. Lo primero, vamos a verlo, es... Vendo camiseta del Atlántico de Madrid. Camiseta del Atlántico de Madrid. ¡Diez euros! Y lo cambia por el FIFA 17. Por si acaso. Esto es lo que se conoce como un chollo Simeone. Vamos a ver otro. Pon la siguiente. La siguiente es... Nike Air semi-verdaderas. ¿Eso qué es? Semi-verdadero es el equivalente a auténtica mentira cochina. Semi-verdadero es como ser semi-virgen. Es decir, bueno, vamos a hacer cosas. Soy semi-inmortal. Soy semi-inmortal, pero no de todo. Alguien se podría preguntar, ¿y cómo son realmente unas Nike semi-verdaderas? Vamos a verlas. A ver. Fíjate en el nombre, cómo aparece escrito. Dale al siguiente. Nike Air semi-verdadero. Nike Air. Nike Air. Esas son las auténticas originales ya de Valle del Océano. Pero mira cómo lo pone. Nike Air. Nike Air. Sí. Que son originales, talla 44. Las compré en la tienda oficial. La tienda oficial de Enquie, que está en Nueva York. Son muy rebaladisas. Sí, las compré al 50% porque son... Me encanta el aviso. Ha sido la mente. Son muy rebaladisas. Lo peor que puede tener una pasta. Tiene un alarde de honestidad y pone tres usos. Pero eso es lo que ha usado o lo que te dura. Bueno, hablando de usos, vamos a ver el siguiente que es interesante. Dice, desodorante, desodorante, donde está el corrector de WhatsApp cuando lo necesitas. Pero dice, desodorante de barra, uno nuevo y el otro, bueno, ha empezado. Tiene con el pelillo atrapado. El pelillo que le ha cogido la rueda. Sí, que se ha quedado. Ella no sale de allí nunca. Y el otro, el siguiente es un drama humano, social. Vamos a ver el siguiente, que son unas Control XL. Y fíjate el relato humano, porque dice, caja, es una caja de 12 XL. Y dice, vendo 10 preservativos XL. Ah, pero ahora te va a contar el histor que me baila dentro. Pero aquí viene la historia. Que el vinterinado aplaude. Ah, por eso me dice, utilicé dos. Por eso 10, por eso 10. Porque uno era para probar y el otro para comprobar que no había defecto de paz. Son muy grandes, me vine arriba. Y no, la verdad. Que el vinterinado aplaude.